Buenas tardes queridos amigos, tengan ustedes la más cordial bienvenida a nuestro programa número 3 de Real Life Network, hoy con dos invitadas de lujo, realmente unas mujeres a las cuales admiro, excelentes seres humanos, excelentes profesionales y bueno es un honor tenerlas acá en el estudio de nosotros en nuestro programa número 3, las quiero presentar Elizabeth Sánchez Vega y Débora Sasha de la organización ISHR International Solidarity for Human Rights y bueno quiero que sean ellas mismas que nos den un saludo y empecemos de nuevo nuestro programa del día de hoy. Hola Jonathan, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, un placer estar estrenando estos estudios maravillosos, felicitaciones. Gracias, gracias. Son un espectáculo de verdad que Jonathan, un millón de gracias por la invitación, teníamos pendiente este compromiso entre nosotros y de verdad que los felicito por estas instalaciones, yo creo que esta es la transmisión futurística, más que futurística porque es en vivo, es radio, es televisión, es internet, es de todo y te felicito por ese logro. Ay, de verdad que un millón de gracias Débora, ha sido de verdad un esfuerzo enorme haber hecho esto en una realidad y bueno aquí estamos a la orden para todos, para los que quieran utilizar esta plataforma pueden hacerlo y bueno lo que quiero es que la aprovechen al máximo, la potencien, ustedes son unas mujeres de verdad extremadamente emprendedoras y quiero que le cuenten a todo el mundo este proyecto tan hermoso al cual va a continuar, ya en el 2010 hicieron algo con esto, fue increíble la experiencia y bueno quiero que le cuenten un poquito a la audiencia de qué se trata, hacia dónde va este esfuerzo y que bueno todo el mundo conozca por dónde pueden de alguna manera ayudar, sumar a todo este, a esta noble y a este tema de los derechos humanos que ustedes también manejan, ¿no? Entonces como fue en el 2010 que empezó esta ruta a Santiago por los derechos humanos, Elizabeth, narranos todo eso porque en aquella oportunidad yo lamentablemente no pudo ir. Sí, es un proyecto muy bello, se llama Los Derechos Humanos Camino a Santiago. En el 2010, en el año Jacobeo, nuestra organización International Solidarity for Human Rights, que es una organización que promueve la educación de los derechos humanos, creó este proyecto en años Jacobeo, que era precisamente recorrer uno de los caminos y nosotros escogimos el camino primitivo, que tiene 320 kilómetros, va desde la ciudad de Oviedo hasta Santiago de Compostela, hay quienes lo hacen a caballo, hay quienes lo hacen a bicicleta y hay quienes nos hacen a pie la mayoría de la gente. Nosotros decidimos hacer el camino los 320 kilómetros a pie, un grupo en aquella oportunidad de 12 miembros, voluntarios, directores de la fundación, con la intención de hacer lo que mejor hacemos, que es promover esa declaración universal de los derechos humanos en ese camino primitivo. ¿Quieres seguir hablando o sigo yo? Bueno, así de 11 miembros, yo me instalo. Tú eres la narración del 2010 y del 2015. Sí, fue muy hermoso, ya muchos de ustedes, ahorita conversamos un poquito sobre lo que es el camino de Santiago, pero en aquella oportunidad, Jonathan y queridos amigos, fue, además de que fue hermoso, porque fue para mí y para casi todos una primera experiencia por lo que es ese camino de Santiago, pasó una cosa bellísima y es que estábamos, no recuerdo si ya habíamos caminado 20, 30 kilómetros el segundo y tercer día y Tino, Celestino, que es un amigo que tenemos allá, era la persona que en ese momento nos hacía el transporte de los equipos, de las mochilas, porque como íbamos a transmitir, llevábamos más equipo que el equipo ordinario que lleva un peregrino, llevábamos computadoras, etcétera, etcétera, nos dice que hay un colegio que está interesado en saber qué es lo que estamos haciendo y que si existía la posibilidad de hacerles una visita. Inmediatamente dijimos, claro que sí, como, claro, no nos fuimos los doce porque estábamos, imagínate tú, en una montaña. Entonces nos transportaron al lugar y fue una sorpresa maravillosa porque cuando llegamos a ese colegio nos estaban esperando con unas pancartas inmensas que los niños habían hecho, que decían bienvenidas peregrinas, International Solidarity for Human Rights y en ese momento, y yo lo cuento y se me pone en la piel de gallina, ¿no? Fue muy hermoso porque fue una cosa totalmente desesperada como todas esas cosas que genera el camino. Entonces es que tú vas por ese camino y tú no sabes qué es lo que te va a deparar, ¿no? Y esto fue una experiencia bellísima, estaba el director, todos los profesores, los alumnos, y lo que hicimos en ese momento fue darles el material que llevábamos, que era, por supuesto, la pequeña Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo compartimos con ellos, nos dieron una bienvenida fabulosa, ellos nos contaron a nosotros lo que era Asturias, cuáles eran sus comidas, qué nos esperaban, esa zona por la que íbamos a estar caminando, bueno, todavía nos faltaban 300 kilómetros y fue una experiencia maravillosa, nos quedamos conectadísimos con esos niños, fue algo extraordinario. Lo hermoso, y eso se lo voy a dejar a Débora, es que en esta oportunidad cuando repetimos el camino, vamos solamente Débora y yo, ahora hemos decidido asumir ese reto que de alguna manera, como les decimos a ellos, ellos fueron los que nos sobraron la semilla en visitar las escuelas. Ahora, en esta segunda oportunidad, vamos a visitar, ya vamos a decir con carácter oficial, un grupo de escuelas que están en el Camino de Santiago. Sí, y como todo proyecto tiene su etapa de maduración, en aquella oportunidad íbamos entregando la Declaración Universal en unas pequeñas tarjetitas que teníamos en español, donde estaba la declaración y le entregábamos a toda la gente que conocíamos, que estaban en el camino, que estaban en los hoteles, y hablando de los derechos humanos. Pasan cinco años y decidimos hacer el Camino de Santiago de nuevo, porque el Camino de Santiago también fue el que nos inspiró para hacer la ruta de los derechos humanos, que ese es otro proyecto grande de nosotros en el Miami-Dade College. Y bueno, cuando nos prometimos hacer este camino, empezamos a darle forma a la idea de ya llegar a las escuelas como motivación principal, llegar a las escuelas con la declaración, con un programa que hemos desarrollado que se llama The Pocket Guide to Human Rights Class in a Box, o los derechos humanos en una cajita, donde vamos a las escuelas, lo hemos hecho aquí en las escuelas elementarias, en las elementary schools, escuelas elementarias, no, no sé decir, primarias, en las escuelas primarias, y entonces nos propusimos, vamos a hacer contacto con las escuelas, y hay una gente que sea en Asturias, Where is Asturias, que nos ha ayudado muchísimo a hacer ese contacto directo con las escuelas, y que las escuelas digan que sí, que podemos ir a visitarlos, ya de una manera formal, entregar la declaración y durante una hora, dos horas, estar con ellos, haciéndole como un pequeño curso introductorio a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y convirtiéndolos, además, a estos pequeños grupos, porque obviamente no puede ser todo el colegio, quizás sean 20, 30 niños, los convertimos en embajadores, un poco lo que hicimos aquí con María Alejandra cuando tuvimos la oportunidad de ir a otras escuelas en Broward. Entonces estos grupos se convierten en embajadores y ellos se encargan de replicar lo que han aprendido al resto del colegio. Y también vamos a institucionalizar este viaje como una manera de aprendizaje, porque el camino, como dijo Elizabeth, es un aprendizaje integral, es un aprendizaje espiritual, es un aprendizaje para estar contigo mismo y aprender que todas aquellas cosas que te pesan las debes dejar en el camino para que puedas seguir con entusiasmo y ligereza esa ruta de la vida, porque es una ruta de la vida que tú aprendes en el camino de Santiago. Nosotros vamos en el camino primitivo, como dijo Elizabeth, que va de Asturias a Santiago de Compostela, y es un camino más fuerte, es el camino originario, el camino primitivo en Asturias y que llega a Galicia y después a la iglesia de Santiago, a la catedral de Santiago de Compostela. Entonces, ahí vamos a aprender muchas cosas y el año que viene vamos a llevar estudiantes al programa de la ruta de los derechos humanos al camino de Santiago, al igual que gente que quiera ir con nosotros a hacer este camino que ya va a ser como un programa fijo de la fundación cada año. No, sin duda hermosísimo, además que imagínense todas las anécdotas que ustedes deben tener con este tipo de cosas. Y no hay opción a otro premio Guinness Record. Esa caminata es intensa, ¿no? Además que sería muy interesante que le contaran un poquito a la gente lo que pasa en ese trayecto, dónde empiezan, qué pasa en el intermedio, dónde descansan, qué hacen, qué tipo de actividades realizan, qué tipo de gente se consiguen, qué pasa en ese trayecto de 320 kilómetros, que es bastante, by the way, es algo extenso, es largo. Bueno, ya el viaje, por supuesto, debemos dar gracias a la Oficina de Turismo de España por una vez más apoyarnos en esta ruta de los derechos humanos camino a Santiago que nos permite ir hasta allá. Vamos de aquí, salimos en un vuelo de Miami hasta Madrid del Iberia y de Madrid a Oviedo, es un viaje largo, llevamos a Oviedo, la capital de Asturias, y ahí nos quedamos esa noche y nosotros que somos respetando a todas las religiones, como lo dice el artículo 18, libertad de religión y pensamiento, vamos a ir a la Catedral de Oviedo a escuchar la misa y de ahí salimos caminando por unos cuantos kilómetros. Exacto. Sí, este camino primitivo tiene algo interesante, es un camino montañoso, el otro día nos preguntaban cuál era la altura y me parece haber leído que está a 800, bueno es muy alto. Sobre el nivel del mar. Sí, y entonces es un camino, es uno de los más fuertes, pero es hermoso, es uno de los caminos más solitarios también, no es como el camino francés, que en un momento del camino ya cuando falten 100 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela, cuando entramos a Galicia se convierte en el camino francés, que es un camino más transitado, y durante yo diría que estos 220 primeros kilómetros estás muy contigo mismo. Puede ser que te topes unos cuantos peregrinos que eventualmente te los vas a conseguir más adelante, vas a coincidir en los albergues, en las distintas posadas, pero un camino lleno de montañoso, lleno, vas a ver ríos, vas a ver ganado, vas a ver a la gente de la zona, que es una gente A los lugareños. A los lugareños, que son absolutamente cordiales, agradables, gente bonita, dispuesta a responder. O ayudarte, si tienes alguna. Realmente es extraordinario. Sí, es un yo con yo intenso y además contacto con la naturaleza que tanta falta hace a veces, y además esa labor de ir llevando el librito a ese peregrinaje, de ir sembrando la semilla y de que esto se viralice de alguna manera y llegue a todos los hogares, es sin duda magnífico. No, y pasa algo muy bello, que ya esa es la parte del camino, ¿no? Cuando lo que, las sorpresas que te da el camino. Recuerden que nosotros, aunque tú puedes estar muy bien preparado físicamente, que uno cree que lo está, porque uno camina hora y media, dos horas diarias antes de irse, con las mochilas y tal, tú no sabes si se te puede, pero son las cosas que te depara el camino, se te puede doblar un tobillo, te puede picar un insecto que sencillamente te infecte algo o te produzca una fiebre y a eso automáticamente te detiene, ¿no? Y yo recuerdo como anécdotas, y siempre lo comento, hubo un momento en el 2010 que el grupo, claro, se separa porque cada quien va caminando a su ritmo. Hay gente que de pronto pues dice, mira, yo voy más rápido, tengo más energía, hay otros que van un poquito más debilitados o más lentos, cada quien a su ritmo. Hubo un momento que yo, bueno, pasé, caminé y me conseguí un perro precioso, que para mí era un pastor alemán, y yo lo saludé al perro. Le dije, ay, cariñitos y tal. Y me consigo, bueno, paso, el perro se va, y mucho más adelante me consigo a Marichu, la hermana de Débora, blanca como un papel, sentada en una piedra. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, nos apareció un lobo. Bueno, para mí nunca fue un lobo, para ella era un lobo, era el mismo animal. Por supuesto ella aterrada, estaba pálida, no lograba recuperarse, le tuvimos que dar agua, etcétera, etcétera. Pero son esas las cosas. Cada quien le da su óptica a la vida como quiere, ¿no? Así es. Así es, interesantísimo. Es parte del juego. Es parte de ella, y eso es un detalle insignificante, pero así como esas cosas, pasan muchas otras, que te pierdes, te distraes, porque hay una señalización que es importante estar pendiente de ella, pero hay, como decíamos también el otro día, mucha gente que, el perivino juguetón, que decide que le va a dar la vuelta a la flechita amarilla, y entonces pues tú dices, ah, aquí a la izquierda, y cuando, después que has caminado 15 kilómetros, te consigues porque es un barranco. Claro, es un barranco, y tú dices, esto no era por aquí, y son las 6 de la tarde, y tú tienes que regresarte 20 kilómetros, ¿no? Es parte del juego. Así es. Sí. No, pero de verdad que es hermosa la dinámica, y lo que me gustaría es que le hablaran un poquito a la gente también de cómo hacen contacto con ustedes, Elisa y Débora, y con la organización, que es hermosa, a la cual conozco muy bien, y cómo de alguna manera hay muchísima gente que todavía no las conoce, y ustedes han hecho una labor espectacular, y yo quiero que la gente un poquito sepa dónde las ubican, por dónde las consiguen, cuáles son sus redes, cuál es su, de alguna manera, su manera de contactar a la gente, o cómo la gente llega a ustedes, de qué manera sería interesante que le den esos datos al público que nos está oyendo en este momento. Sí, nosotros estamos, por supuesto, en todas las redes sociales, estamos en Facebook, International Solidarity for Human Rights, estamos en Instagram como ISH Rights, y en todas las redes con ISH Rights, en Twitter, en Instagram, estamos en Periscope, estamos, que por cierto vamos a transmitir, oye, va a ser una herramienta muy buena para transmitir en vivo, cuando podamos, desde el camino mismo, estamos, por supuesto, tenemos nuestra página web, que es www.ishrights.org, pero yo diría que la manera de interactuar día a día de nosotros, más eficientes, es a través de Facebook, en Facebook estamos completamente a la hora, y por supuesto, a través de los teléfonos, 786-301-3019 y 954-562-8481, si quieren comunicarse personalmente con nosotros, ¿no? Y, bueno, estamos en constante desarrollo de los programas, como te decía al principio, nosotros tenemos dos programas, uno que es la Ruta de los Derechos Humanos, en el Miami-Dade College, donde estamos desarrollando una ruta de los derechos humanos a través de las artes, que por cierto, prontamente estaremos inaugurando una nueva plaza de los derechos humanos, y tenemos este programa, que lo vamos a institucionalizar al Camino de Santiago, especialmente al Camino Primitivo de Santiago, al Camino Originario, y tenemos The Human Rights Class in a Box, donde vamos... Y además tengo entendido, y que perdón que te interrumpa, Debbie, que lo van a nombrar Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Ya lo nombraron Patrimonio de la Humanidad. Está nombrado Patrimonio de la Humanidad. Sí, sí, y Patrimonio de la Humanidad, porque ahí se encuentra, en ese camino, te encuentras con catedrales, te encuentras con palacios, te encuentras con gastronomía, te encuentras con una serie de enriquecimiento cultural, cuando haces ese camino, que es, bueno, extraordinario. Me imagino que la energía es impresionante. Exacto, y de ahí salieron en peregrinación precisamente a buscar los restos de la posta de Santiago hasta Santiago de Compostela, el rey Alfonso II, creo que era. Si no me equivoco, ellos me van a matar si me equivoco, así que lo voy a verificar. No, 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 aquí está permitido, en internet les digo algo, no es como en la televisión, el internet está permitido, mientras más natural es mejor, la gente le encanta la naturalidad, y esto es así, esto es una prueba de ensayo de error, y si el micrófono se mueve y suena, no importa, y eso le gusta a la gente. Y es válido, nos asesoramos y buscamos el reprobidito de internet en Google y aprovechamos. Sí, sí. No, les recomiendo de verdad la página de Warris Asturias, que es www.warrisasturias.com, donde tienen, bueno, ustedes entran a esa página y van a querer hacer el camino ya, pero se vienen con nosotros, porque con nosotros hay una doble función, es hacer el camino, como tú dices, para una búsqueda espiritual, una búsqueda de uno mismo, y es aquella parte de filantropía que estás colaborando con nosotros en llevar los derechos humanos a ese camino de Santiago. Vamos a empezar por seis escuelas y quién sabe dónde vamos a terminar, vamos a recorrer todo ese camino llevando una palabra de paz, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, que al final los valores del camino y los valores de la Declaración Universal son los mismos, ¿no? En el fondo se trata de practicar todos esos 30 artículos, ¿no? Cuando tú dices nadie puede ser discriminado, y eso es lo que sucede en el camino, que tú te vas consiguiendo con gente de todas partes del mundo, que al final se arma una especie de, hay como una hermandad, ¿no? Porque tú ayudas al que tengas al lado, o le pides al que tengas al lado si estás en necesidad, y todos llegan abrazados a un punto final, que es esa Catedral de Santiago de Compostela, independientemente de la religión o de la creencia que tengas, ¿no? Se convierte como un punto de eso, de encuentro. De encuentro, sí. Y la gente se sienta ahí, eso fue un poco lo que experimentamos en el año 2010, la gente se sienta a respirar, tú sabes, a tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, quienes son católicos y se identifican con la religión católica, excelente. Una terapia, Natalia. De todas las religiones, de verdad que es una cosa extraordinaria, y nosotros queremos aprovechar, además de invitarlos a todos, no solamente a que nos siguen a través, por supuesto, de Real Life Network, y de los medios sociales, que vamos a estar absolutamente conectados en todo momento, Dios mediante, a que se incorporen para el año que viene. Cuando regresemos, vamos a tener la oportunidad de reunirnos y de poderles contar todas esas experiencias que a mí me gusta dejar un poquito, porque sé que van a pasar cosas. Entonces, cuando regresemos, vamos a traer una, ya formalizado, unos paquetes en donde vamos a poder, que se pueda adaptar a todos, de manera que podamos hacer ese camino de Santiago juntos, con esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, con esos 30 principios universales, que son, como decimos nosotros, la gran declaración, la Biblia de la humanidad. No, sin duda, yo la he leído muchas veces, para mí es la lectura obligatoria, la tengo al lado de mi escritorio, al lado de mi mesa de noche, en mi cama la tengo, y es impresionante la fuerza que tiene la palabra en esos 30 artículos, y lo que hace cuando tú la interpretas bien y lo aplicas. Y yo veo que mucha gente, él y Debbie, no lo conocen, no saben cómo ni siquiera, dónde la adquieren, cómo lo consiguen, hay mucha gente inclusive que desconoce los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene no sé cuántos años ya. Entonces, sería bueno que le digan a la gente cómo ubican este librito mágico, maravilloso, que es pequeñito, pero está cargado de poder. Sí. Entonces, sería bueno que le dijeran a la gente en dónde, de qué manera pueden acceder a esto, cómo hacen donativos dentro de la organización de ustedes, que es bien importante, que además, by the way, le digo, amigos, los fondos son utilizados para causas realmente importantes, y cumplen el destino final que tiene que ser, que es ayudar a los demás, ayudar al prójimo, y llevarlo a las causas que tienen que estar. Entonces, díganle un poquito a la gente, no sé si Débora, Elizabeth, lo hacen, pero comenten un poquito sobre esto. Sí, bueno, nosotros, dentro de lo que hacemos en la fundación, decidimos hacer un librito ilustrado, y un librito del tamaño, que pudiera cargarlo todo el mundo, que el librito fuera portátil, que lo pudieras poner en tu cartera, en tu bolsillo, y recurrimos a unas amigas hermosas, que son ilustradoras, a Ana María Reyes, y a Solange Reyes, y le dijimos, mira, queremos hacer este libro así, ya tenemos uno, pero queremos hacer un libro ilustrado, para que la gente, o sea, de una manera fácil, pueda conocer los derechos humanos, y entonces, bueno, se dedicaron, y produjeron este libro, que es único, 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 porque, con las imágenes, todas positivas, porque eso es una característica de la fundación, sabes que, enseñamos los derechos humanos, a través de las artes, y de manera positiva, ellas, dos años nos tomó, para hacer las ilustraciones del libro, y para llegar a este libro, que es igual, que la declaración, es universal, porque, lo que se expresa con imágenes, es inclusivo, como es la propia declaración, firmada en 1948, entonces, este libro, se llama, el Pocket Guide, to Human Rights, es nuestra herramienta, de enseñanza, lo llevamos a todos lados, y, nos lo pueden pedir, a través de la página web, o a través de las redes sociales, y, con mucho gusto, o se pueden meter, en nuestra página, y ahí pueden adquirir, haciendo una donación, de cinco dólares, y nosotros, se los enviamos, aquí en los Estados Unidos, y con la magia, que tiene la televisión, en vivo, yo me voy a parar, mientras tú sigues hablando, me van a ver por detrás, no voy a decir, voy a ir a buscar los Pocket Guide, porque yo sé que muchos de ustedes, están queriendo verlos, así que, entonces, sigan conversando con teguramente, yo me paro, voy a contar algo, ayer estuvimos, en un programa, donde compartimos, con José, el doctor Vivanco, de Human Rights Watch, y sabes que, esa es una organización, muy importante, ¿cómo no? porque, esa organización, se encarga, de medir, los niveles, de los derechos, de las violaciones, de los derechos humanos, en las distintas partes, del mundo, ¿verdad? Los niveles, de, de injusticia, diría yo, de injusticia, que se presentan, en los diferentes países, porque nadie se salva, en todas partes, en todas partes, de nuestro mundo, hay violaciones, a los derechos humanos, y que está muy de moda, últimamente, sobre todo, en Latinoamérica, o sea, yo nunca he visto, una, uno, los últimos 10 o 15 años, de Latinoamérica, han sido intensos, a nivel de los, de los, como han violado, los derechos humanos, y cual, a cada rato, cuando tú prendes el televisor, lo que escuchas, es eso, y cuando se habla, de violaciones, de derechos humanos, estamos ya hablando, de la enfermedad, la enfermedad, está muy avanzada, y sabes, lo que cuesta, que esa enfermedad, se vaya, porque los organismos, internacionales, son muy lentos, muy lentos, o sea, yo si alguna crítica, tengo que hacerle, a los organismos, internacionales, es la lentitud, porque en un mundo, tan globalizado, y donde las noticias, viajan, a una, a la velocidad, de la internet, es injustificable, que esté pasando, algo, como lo que está pasando, en la frontera, de Colombia, con Venezuela, y no se, no hay un pronunciamiento, pero, fuerte, sobre lo que está pasando, igualmente, con lo que pasa, podemos decir, con lo que pasa en Cuba, con lo que pasa en China, o con lo que pasa, en el Líbano, o con lo que pasa, en todo el mundo, y las noticias, viajan, y lo vemos, las violaciones, de los derechos humanos, lo vemos, a la velocidad, de la luz, tal cual, y la solución, la vemos lenta, y larga, exacto, para que sean castigados, esas violaciones, hay que pasar, por una infinidad, cantidad de procesos, pero, donde comienza, la defensa, de los derechos humanos, realmente, comienza, en ti, así es, cuando yo pregunto, cuantos son los derechos humanos, la mayoría de las veces, o la mayoría de las personas, no saben que son treinta, tú lo sabes, porque bueno, has estado con nosotros, y ya te lo tienes que saber, pero muchísima gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, cuando tú, ves una estadística, que dice, que cinco por ciento, de la población mundial, sabe, que existen los derechos humanos, y el uno por ciento, ha leído la declaración, de los derechos humanos, el uno por ciento, son tres millones de personas, es increíble, increíble, entonces, en el preámbulo, de la declaración, dice, por favor, que esta declaración, sea leída, y enseñada, en las escuelas, en las fábricas, en la, en donde comienza, la defensa, de los derechos humanos, que es aquí, es que sin duda, y creo que ustedes, lo vienen haciendo, además desarrollando, con todo lo que hacen, porque es que de verdad, estas dos mujeres, han hecho demasiadas cosas, tardaríamos mucho tiempo, aquí en explicarlo todo, pero sobre todo, a temprana edad, en esa edad, entre el, del niño de uno, a seis años, que fijan todo, yo creo que esto debe ser, materia obligatoria, en los, en los pre-care, en los kinder, en todas estas instituciones, que arropan a estos niños, de tan temprana edad, esto debería inculcárselo, de número uno, yo lo pondría como, materia obligatoria, número uno, y sin duda, y veo que no lo hacen, no está dentro, los pensos, si tú lo vas, debería haber una materia, que sean los derechos humanos, análisis de estudio, los derechos humanos, es una de las cosas, que de alguna manera, uno quisiera que sucediera, y es nuestro llamado, a todas las instituciones educativas, y hay algo, la gente dice, pero hay que ser experto, en derechos humanos, no, tú sencillamente, tienes que tener, sensibilidad, más nada, no tienes que ser experto, el otro día, me conseguí, una amiga, abogado, venezolana, en la piscina, un domingo, familiar, y estuvimos conversando, y le digo, yo te tengo una pregunta, porque una vez que, inmediatamente, yo le hablé de la fundación, de lo que hacíamos en la fundación, de la declaración universal, e inmediatamente me dice, no, no, yo sé perfectamente, lo de los derechos humanos, y yo dije, la voy a agarrar en la bajadita, tú sabes cuántos son los artículos, no, sí, yo sé, claro, una cantidad, no, son 30, vamos a empezar por ahí, son 30 artículos, pero nada más, y le digo, honestamente, tú que eres abogado, yo necesito que me saques de esta duda, voy a hablar de la carrera en Venezuela, le digo yo, en Venezuela, a ti te enseñaron los derechos humanos, durante tu carrera, me dice, jamás, una cosa es mención, pues se mencionan los derechos humanos, supongo yo, las violaciones, etcétera, etcétera, pero la declaración, un día, dos horas, se leyeron la declaración, son 30 artículos, y me dijo, jamás, si eso es en Venezuela, yo me imagino que eso sucedió, y ella es una mujer que se graduó ya de abogado, hace no sé, treinta y pico de años, eso debe suceder, en todas las universidades del mundo, y un poco lo que decías tú, Jonathan, esto se tiene, que enseñar en las escuelas, así como nos enseñaron, a quienes somos católicos, los diez mandamientos, para poder hacer la primera comunión, de memoria, además, cómo es que no nos enseñan, en materias como cívica, por ejemplo, moral y cívica, simplemente lectura, como lo dice la misma declaración, nosotros, este es el famoso, pocket guide to human rights, nosotros tenemos esta versión, está por supuesto, la declaración al final, y tenemos la versión sencilla, y la versión sencilla, es muy fácil, además de entender, por ejemplo, el artículo uno, que te dice, todos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos, porque eso es una cosa linda, cuando vamos a las escuelas, que los niños nos dicen, no, pero no somos iguales, porque yo soy alta, y esta es bajita, pero en dignidad y en derechos, en dignidad y derechos, este artículo dos, tengo derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad personal, señor, esto no lo, una persona, un niño que lea, ya está en capacidad, de poder leer esto, de interpretarlo, de hacer dibujos, como nosotros, lo hacemos aquí en las escuelas, artículo tres, a no ser el tres, el anterior, el cuatro, tengo derecho a no ser esclavizado, o sea, más sencillo imposible, te están diciendo una cosa, y lo veo yo, y una vez más, y es sencillísimo, Eli, disculpa que te interrumpa, pero es tan profundo, y quizás son cuatro o cinco palabras, que uno se queda como dando vuelta, en la cabeza, y meditando, y pensando, y ves como esos treinta artículos, se violan día a día, y el mundo, uno ve que se va acabando, y gira, y gira, y es tan sencillo aplicarlo, hay que tener un poco de sentido común, y más nada, y aplicarlo, y ahí están, está escrito. aplicarlos, o sea, no es tan fácil aplicarlos, porque si no, todos los aplicar, no, pero aplicar, una vez que tú los interiorizas, por eso nosotros hablamos, es que los derechos humanos, hay que ejercerlos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, llévalo a tu vida personal, cuando nosotros hablamos, derecho al libre tránsito, en el caso de los venezolanos, inmediatamente, sí, claro, ya no puedo salir del país, porque me cerraron los consulados, señora, si a usted le paran un carro, en la puerta de su garaje, y le obstruyen el libre tránsito, eso es una violación, a un derecho humano, cuando usted está en su casa, y tiene, o por ejemplo, una clase en el colegio, y viene el profesor y le dice, aquí nadie habla, aquí el que habla soy yo, pues resulta que es que es mal ejemplo, porque si se trata de libertad de expresión, todos deberíamos tener la oportunidad de expresarnos, entonces, en el día a día, Jonathan y amigos, nosotros vamos viviendo, esos derechos humanos, hay otro ejercicio que nosotros lo hacemos en los colegios, muy bello, cuando nosotros le decimos a los niños en la mañana, ¿qué es lo primero que pasa cuando ustedes se despiertan? Bueno, nos levantamos, nos despertamos, se dan cuenta que están vivos, de hecho, en la vida, y luego, ¿qué hacen? Entonces los niños te dicen, bueno, nos desayunamos, ah, es el derecho a la alimentación, y después, ¿qué pasa? Bueno, mi papi nos sube en el carro, ajá, derecho al libre tránsito, ¿y a dónde van? Al colegio, derecho a la educación, ¿y qué pasa? Bueno, y después, entonces vamos a misa, libertad de reloj, y tengo recreo, y tengo recreo, derecho al libre, perdón, derecho al descanso, y entonces al final, tú te das cuenta que tú, los derechos humanos los recorriste, desde que te levantaste, hasta que te acostumbraste. Es increíble, cómo de verdad, hicieron esto, pero es perfecto, y encaja en cada una de las actividades de tu vida, de tu día a día, como dicen ustedes, como ser humano, o sea, está todo allí. Exacto. Hoy en día se ve fácil, pero qué difícil fue llegar a este librito. Sí, señor, o sea, a este libro, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, se llega, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce, yo creo que la primera discriminación evidente, y horrorífica, que fue la exterminación de los judíos, por religión, ¿verdad?, por motivos religiosos, y por motivos raciales. Poder, ego, y una cantidad de cosas. Además de toda la gente que se murió en las guerras, en las guerras, de todos esos años. El mundo se alzó y dijo, esto no puede volver a pasar, vamos a sentarnos a crear algo que proteja al ser humano, Jonathan, al ser humano, nosotros somos seres humanos, así es. Entonces, que proteja al ser humano contra cualquier atrocidad, y cuáles son esas cosas que protegen los derechos básicos, como ser humano, derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al tránsito, pero también tenemos deberes. Por cada derecho, hay un deber que cumplir. Correcto. Nosotros, por ejemplo, que fuimos a las universidades en Venezuela, y que fueron gratuitas, que estudiaste en la central, tenías otras privadas, pero tenías el derecho al estudio en una universidad central, o a las universidades públicas de Venezuela, donde te graduaste. Ahora tienes el deber, deberíamos tener el deber de devolver a la sociedad, ese privilegio, y ese cumplimiento del derecho que nos dieron. entonces cuando tú acoges los derechos humanos como una manera de vida, ahí es cuando ya puedes decir que sí, que empiezas a defenderlos, empiezas a ejercerlos, y empiezas a darte cuenta dónde están siendo violados alrededor tuyo, y empiezas a exigir que eso no pase. Es correcto. Y los derechos humanos no te los otorga un gobierno específico. No. No te los otorga una institución. Los derechos humanos son tuyos desde el momento que naces, además son indivisibles. Tú no puedes decir, bueno, yo protejo la libertad de expresión, pero no protejo la educación, o no estoy de acuerdo con el derecho al libre tránsito, o a cualquiera de los otros. No te puede dar ese... Eso no se hace. Porque entonces es un poco lo que vemos en los países nuestros, ¿no? Que hacen alarde de pronto de que aquí se respeta la libertad de expresión. Pero por otro lado te están violando una cantidad. La vida. Y no son fichas de póker, que tú las juegas de vez en cuando. Los derechos humanos se respetan en su totalidad. Sí. Recuerden eso, amigo, y ese es el gran llamado. Los derechos humanos se ejercen. ¿Cómo los puede ejercer una vez que los conozca? Ah, que es muy difícil. No, esto no es nada difícil. De verdad que esto no es nada difícil. Léanse la Declaración Universal y esto es lo que va a hacer que de alguna manera nos fortalezcamos todo. Era un poco lo que estabas conversando tú antes, que no sé si lo terminaste, ¿no? Que decíamos, esto es lo que nos va a permitir a nosotros, a los ciudadanos de a pie, poder tomar las riendas de nuestras propias vidas. Y esa es nuestra invitación. Y también yo he llegado a la conclusión que la democracia en los países se mide por el respeto a sus derechos humanos. Cuando tú ves que en un país, o sea, el termómetro de la violación empieza a subir, es porque la democracia... Se está desviando en los principios. Sí, se está desvirtuando. Entonces esto es un termómetro, pero exacto, de la democracia que existe en un país. ¿Por qué tú dices que aquí, donde tenemos el privilegio de vivir, en los Estados Unidos, es el país ejemplo de democracia? Porque aquí yo no... Ni tú, ni nadie puede decir que aquí no se violan los derechos humanos. Pero aquí los otros poderes funcionan para que eso no pase. Como decimos siempre, ah, tú puedes... Ah, sí, yo soy sabroso y yo... Tú sabes que me comí una luz. Ok, cómetela. Y la vuelves a comer, y la vuelves a comer. Pero aquí hay algún día que te van a agarrar. Y te dicen, eh, paren acá. Usted hizo esto mal. Entonces, es una cosa que nosotros nos sentimos apasionadas. Apasionadas, ¿verdad? Porque además, como que hemos descubierto la llave. La llave es la educación. La educación es lo que nos va a permitir, de los derechos humanos, abrir esa compuerta al ciudadano normal para que pueda ejercer y defender sus derechos. Así es. Total que bueno. Están totalmente invitados todos a participar, a formar parte de esta organización que se llama International Solidarity for Human Rights. Tiene base en los Estados Unidos. Estamos entre nuestros... Vamos pronto, ahora en el mes de septiembre, vamos a ir a Panamá. Hemos recibido una invitación de la Fundación Calicanto, donde vamos a trabajar con niños, y que tú eres la que está más informada. Con niños y con mujeres. Y con mujeres, sí. En estado de riesgo. En estado de riesgo. Bellísimo, porque es compartir precisamente, hablar de esto. Entonces, así como es, tenemos una cantidad de eventos que están por desarrollarse en los próximos meses, y siempre estamos necesitando de gente con la misma pasión. Eso sí, porque realmente las cosas tú tienes que sentirles, y yo creo un poco, no sé si lo hablábamos al principio o lo hablábamos en la reunión anterior, se trata de hacer lo que nos apasiona. Y nosotros hemos encontrado, quienes formamos parte de International Solidarity for Human Rights, Sanamaría Leonardi, Débora Sacha, quien les habla, que realmente esto es algo que nos llena inmensamente. Y es por eso que lo compartimos con ustedes, con esta emoción, con este entusiasmo, y constantemente estamos creando programas, actividades, amenos, en donde la comunicación, este tipo de comunicación, debe de incluirse, Jonathan, y por eso te estamos inmensamente agradecidos, porque un poco lo que hablaba Débora al principio, ya no hay excusa, para que los derechos humanos, no estén en las manos de cada uno de los ciudadanos del mundo. Es un trabajo que tenemos que hacer todos. Sí, y sin duda, creo que la misión y la labor que tienen ahora ustedes es enorme, es más grande que antes, porque cada vez los derechos humanos son más pisoteados, y la labor es como que más, tienen que estar más encima, porque cada vez la lucha se ha hecho como que más intensa y más dura. Exacto. Sobre todo en nuestros países. Entonces, con nosotros contarán siempre, tendrán la puerta abierta, cada vez que quieran venir al programa, de hecho, creo que deberíamos hacer un canal, que se llame Los Derechos Humanos, y hacer uno o dos programas por semana, y que la gente, por repetición, y digamos hasta por fastidio, tengan que escuchar lo que son los derechos humanos, porque ustedes saben que una cosa hecha 21 días, se convierte en un hábito. Entonces yo creo que hay que reforzarle esto, todo el tiempo a la gente, ustedes saben el poder y el alcance que tienen hoy en día los medios digitales, entonces estamos abiertos a que ustedes vengan las veces que quieran, a que utilicen todo lo que han hecho, y todo lo que van a seguir haciendo, a través de los espacios nuestros. Ay, eso sería una maravilla, gracias por el ofrecimiento, y claro que sí, a nosotros, tú sabes que somos mujeres, que venimos de los medios de comunicación, Elizabeth, como anchor de mucho tiempo, del observador, del canal 2, ese canal que le fue arrebatado su derecho, a la libertad de expresión, pero que yo espero que algún día vuelvan a estar en pantallas, anchor de El Observador, y yo por supuesto a mi parte artística, cantante durante 20 años, y nos encanta poder comunicar a todas las personas que nos están viendo, la pasión que hoy nos une, desde hace 6 años, en esta labor de llevar los derechos humanos a todo el que podamos, a todo nivel. Y hay organizaciones valiosísimas, como decía Débora al principio, están las Naciones Unidas, está Amnistía, está Human Rights Watch, esas son organizaciones con misiones diferentes. Mi pregunta es, ¿cuántas organizaciones conocen ustedes que estén dedicadas específicamente a la educación? No hay tantas, y si las hay, no las hemos visto. Por eso es nuestra invitación, una vez más, a que se unan, porque mientras más seamos, más posibilidades hay de poder erradicar, una palabra que a nosotros no nos gusta utilizar, que es la violación de los derechos humanos, que se convierta, les voy a decir algo, los derechos humanos tienen que convertirse en una moda, y en una moda como las buenas modas, que son divertidas, que es agradable, que es rico poder compartir experiencias, asociar los derechos humanos de forma positiva, y no... Tiene que de alguna manera viralizarse, si no, si se viraliza lo humano y el amarillismo, ¿por qué no se van a viralizar los derechos humanos? Exacto, es lo tan bello, ¿no? Exactamente, fíjate que yo comparo los derechos humanos, y cuando Elizabeth dice que son indivisibles, o sea, que uno no puede existir, sino con el otro, en conjunto, actuar, yo lo comparo a nivel musical, las notas de un pentagrama, las notas de un pentagrama se combinan, en miles de formas para tener una canción, tener una música, tener una composición, no pueden existir aisladas, ellas juntas forman una canción, una melodía, una gran obra, así es la declaración. Sin duda alguna, es como el pintor, ¿no? Exactamente. Que empieza plasmando una pincelada, y termina en una obra de arte perfecta, de alguna manera. Correcto, la declaración universal es una obra de arte perfecta, que la tenemos desde 1948, y que no la hemos, no hemos utilizado esta herramienta, como debe ser. Es correcto. Como debe ser, y como dijo Eleanor Roosevelt, que es nuestra inspiración, en donde, después de todo, comienzan los derechos humanos, en aquellos lugares, que no son visibles, en el mundo, entero, que son tu casa, tu trabajo, tu escuela, y tu actividad diaria. Es correcto, y ineludiblemente pienso en mi país, en Venezuela, que obviamente todos los días, los cercenan, y los rompen, y hacen lo que les da la gana con esto. Y yo me hago una pregunta, le hago una pregunta a ustedes, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso, que toma una persona, al momento que detecta, que alguno de sus derechos, fue violado? ¿Qué es lo primero, que tiene que hacer una persona, en ese momento? Porque hay mucha gente, que no sabe qué hacer. ¿A quién acudimos? ¿A dónde denunciamos? Lo primero es, como te digo, cuando la enfermedad, no ha avanzado, o sea, si tú vas a, a un automercado, y tú piensas, por ahí empieza, y tú piensas, que alguien te trató mal, ¿qué haces? Vas y reclamas. ¿A dónde reclamas? Al manager, ¿verdad? Igual es con los derechos humanos, ¿a dónde vas? A los tribunales, o a la persona indicada, o a los organismos que están dedicados a eso. Esos organismos deben ser capaces de aceptar tu denuncia, e ir trabajando, en forma progresiva, hasta llegar a la última instancia, que es lo que ha hecho, excelentemente, excelentemente, nuestros amigos de, en Venezuela. a Alfredo Romero, Alfredo Romero, por favor, el foro penal venezolano, el foro penal venezolano, Alfredo Romero, Gonzalo Gimiot, de la labor que ha hecho. Porque tú, cuando llegas a esa enfermedad tan grave, como todo, tienes que agotar los mecanismos que hay en tu país, para luego poder ir a las instancias superiores, por eso te digo que es tan lento, esa denuncia para que llegue a donde tiene que llegar. Pero algún día llega, y por eso se dice que los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, no prescriben. Y la gente cree que es una broma, pero no prescriben, y no han prescrito nunca. Y lo otro importante es la solidaridad. Estoy leyendo aquí una frase, que la conocen todos, que es una frase de Bob Marley, muy sencilla, levántate, ponte de pie por tus derechos. Eso es lo que hay que hacer. En cuanto ustedes detecten, como está diciendo Débora, una violación de derechos humanos, en ese momento hay que levantar la bandera roja. Y cuando digo levantar la bandera roja, a lo mejor, no es que tengo que ir a tal institución para llenar unos papeles. Señores, solidaridad, dígale a usted, identifique el derecho que se le está violando. Usted me está violando a mí el derecho a la libertad de expresión. Usted me está violando a mí el derecho a la alimentación, en el momento que no te venden unas comidas. Y la persona de al lado, es hora de que hablemos. Acuérdate que el silencio a veces es cómplice. Entonces, está bueno ya de quedarnos callados. Yo creo que es importante que todos levantemos la voz. Así como lo dijo Bob Marley, levántate, ponte de pie por tus derechos. Tal cual, no, bellas palabras, sin duda alguna. Y bueno, quisiera que le recordaran otra vez a la gente un poquito, y perdonen que insisten en esto, pero a los que nos están viendo, quizás llegaron tarde, las redes de ustedes, Debra y Elisa, que les comenté un poquito a la gente por dónde los ubican, por lo menos el Instagram, el Twitter, que es lo que hoy en día se está, y el Periscope, que está con mucha fuerza, ¿no? Sí, sí. Vamos a empezar con nuestra página web, que es www.ishrights.org. Ahí están todas nuestras comunicaciones a los medios sociales, que son en Facebook, International Solidarity for Human Rights, en Instagram, ISH Rights, en Twitter, ISH Rights, en... Periscope. Periscope. Y el C.H. Right. Y además el hashtag que creamos que lo vamos a mantener, que es importante. Lo vamos a mantener. Exacto. Lo vamos a mantener para que vengan de la ruta, que es el hashtag DH a Santiago. Exacto, que es Derechos Humanos a Santiago. Derechos Humanos a Santiago, abreviado Derechos Humanos DH a Santiago, para que todos los internautas lo utilicen. Sí, y es importante que nos sigan, porque va a ser una experiencia bella, y un poco lo que le hemos dicho nosotros a todas las personas que han ido contribuyendo, bueno, de diferentes formas a través de nuestras páginas de Facebook, los estamos llevando con nosotros. Están representados en esas mochilas que llevamos cargadas de estos libritos, de estos Pocket Guide de estos Human Rights. Entonces yo creo que, además sé que es así, que quienes han ido colaborando ya vienen involucrándose con nosotros desde hace tiempo y saben la importancia de cada paso que vamos a dar en ese camino de Santiago. Cada vez que entreguemos uno de estos libritos, quiero que sepan que se está entregando, entregando gracias a las donaciones, a las colaboraciones que hemos recibido de todos ustedes. Como dijo Débora al principio, tenemos mucha gente a quien agradecerle, la Oficina de Turismo de España, a Iberia, quienes amablemente nos han concedido los pasajes, Boris Asturias, Transtino, Taxi Camino, Taxi Camino, tenemos a Demo, tenemos al Hotel Europa en Madrid, tenemos el Hotel Palacio de Mares, ¡ay! déjame buscar, tenemos Salas Valdés, son gente que cree en este tema de los derechos humanos que se han unido a este gran esfuerzo y que estamos seguros van a seguir involucrados por mucho tiempo más. Jonathan, y a ustedes, por supuesto, nuestras gracias y nuestros abrazos infinitos. No, vale, siempre agradecí, siempre a la orden y todo lo contrario, aquí tienen las puertas abiertas y cuáles serían los próximos eventos después de que vengan de ese... Bueno, primero lo primero, hay que llegar ya, pasar eso y después venimos y vemos qué seguimos haciendo, pero déjame un adelanto de qué viene. Bueno, fíjate, ahorita vamos al camino, bueno, esta es la ruta, la ruta de los derechos humanos. Del 10 de septiembre salimos hacia Panamá, ciudad de Panamá, ahí vamos a estar con la Fundación Calicanto, vamos a dar dos programas de derechos humanos, unos en CAPTA con las damas en situación de riesgo y otros enlaces con niños en situación de riesgo. Vamos a, durante una semana vamos a estar interactuando con ellos, con nuestro programa Human Rights Class in a Box. Después, venimos el 18 y al día siguiente agarramos nuestro avión de Iberia hasta Madrid, de Madrid a Oviedo. En Oviedo nos recoge Taxi Camino y vamos directo al hotel. Al día siguiente vamos a ir a la Catedral de Oviedo a la misa, porque es una misa importante donde van a dar indulgencia plena, uno se confiesa para nosotros, respetando todas las otras religiones, pero nosotros indulgencia plena y de ahí salimos bendecidas para el camino. Y ahí empezamos nuestro camino y empezamos el recorrido que Where is Asturias nos tiene ya el plan de cómo vamos a conectar, o sea, cuándo nos salimos del camino para ir a las escuelas, cuándo nos vuelven a dejar en el camino y seguir. Pues tiene que ser muy bien calculado, porque entre estación y estación, creo que son tres estaciones de todos los caminos, 13 puntos, y los kilómetros que se recorren son de 17 a 30 kilómetros más o menos diarios, y entonces tenemos que calcular cuándo nos salimos y cuándo volvemos a entrar. Después regresamos el día 10 de octubre, o sea, un mes completo afuera, y regresamos para, de una vez, insertarnos en la feria del libro de Miami, la International Book Fair, aquí en Miami donde traemos, donde traemos con la fundación y la fundación Artesano Group a un excelente, excelente, excelente venezolano, un venezolano ilustre que es el profesor José Rafael Lobera, historiador culinario, que viene a presentar su libro aquí, Retablo Gastronómico de Venezuela, imagínense ustedes, eso lo vamos a, ¿cómo se llama?, a empezar a promocionar de una vez cuando vengamos. Claro, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque la literatura, es cultura, la alimentación también está asociada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces, vamos a hacer esta presentación de la que ya les estaremos hablando y tendrán la oportunidad entonces de visitar la Feria del Libro de conocer personalmente al profesor José Rafael Lobera. Y el profesor además de traer su libro va a ser expositor que es sumamente importante, lo vamos a poder ir a ver el sábado 21, si no me equivoco, de noviembre, donde va a presentar su libro e interactuar, él va a dar una clase magistral a los alumnos del Instituto Culinario del Miami-Dade College y luego de eso para el 10 de diciembre, si Dios quiere, le tendremos una sorpresa. Ajá, bueno, magnífico, pues bueno, ya miren, le dieron el interrario completo, de verdad que es increíble todo lo que vienen haciendo, yo las felicito, siempre estoy con ustedes apoyándolas en lo que puedo, pero bueno, aquí tienen las puertas abiertas y seguimos adelante y espero que se repita este programa muchas veces, que hagamos aunque sea una semanita, un programita de media hora, 20 minutos para que la gente esté pendiente de qué está pasando con los derechos humanos, creo que es bien importante. Ahora sí, me gusta, ¿qué está pasando con los derechos humanos? Buenísimo. No, Jonathan, y gracias a ti porque de manera no solamente a través de esta empresa sino tú de manera personal has demostrado ser una persona con mucha perseverancia, que eso es importante para lograr las cosas, a nosotros nos decían en estos días, pero es que tienen seis años como unas hormigas, sí, y yo puedo decirles a ustedes que este señor, este caballero, al igual que su esposa, son idénticamente iguales, mucha perseverancia, es apoyado inmensamente la situación, no solamente la situación venezolana que nos afecta obviamente a todos los que estamos fuera del país y por supuesto a los que están adentro, pero hay algo muy lindo en donde nosotros nos hemos unido o en donde hemos hecho clic que es en el mensaje positivo, que lo hace de maravilla, y es una invitación también a todos ustedes, sabemos el desastre que hay no solamente en Venezuela sino en cantidad de lugares alrededor del mundo, pero es importante conectarse con lo positivo, es importante que las energías las pongamos hacia allá, están pasando infinidad de cosas buenas también que hay que resaltar y esa es nuestra invitación ya para finalizar, señores, vamos a canalizar las energías para poder cambiar además, para poder cambiar el panorama que tenemos, para poder darle una vuelta, una vuelta total, tenemos que internalizar eso y no dejar que nos lleven hacia allá, hacia lo negativo, como dicen los españoles, vamos por más, vamos por más y seguimos, sin duda alguna, uno, yo no sé, y para finalizar también les comento algo, uno cuando tiene una situación crítica uno no puede echarle más cosas críticas a la cesta o al vaso, uno tiene que buscar un catalizador, un calmante, un diluyente, algo que diluya a la situación mala la convierte en buena, yo creo que Venezuela está sumida en una energía muy gris, muy oscura y seguirle sumando a esto no es bueno, yo creo que hay que buscar paliativos y cosas más bien que, hoy en día estoy viendo que inclusive los venezolanos estamos más cercanos a la fe, están siguiendo mucho más el tema religioso y eso es importante, yo creo que hay un despertar que puede ocurrir en cualquier momento de una manera importante. Sí, así va a ser, así va a ser. Este día leí algo muy bello que, ¿te acuerdas que te lo comenté sobre el caso de un lugar en donde no llovía y hacía muchísimo tiempo y entonces decidieron ir a la iglesia a orar y se reunió toda la gente de la iglesia y solamente un niño llegó con un paraguas y al final dice eso es fe. Entonces, vamos por eso, vamos ahí con mucha fe, con mucha esperanza, los invito a buscar cosas positivas, vamos a compartir en esos Facebook, en Instagram, en Twitter, en los medios sociales las cosas buenas que están pasando sin desvincularnos, por supuesto, sin estar al tanto de cada uno de los acontecimientos que están suscitándose en el mundo. Y seguir con nuestra lucha diaria, tanto personal como por nuestro país, como por nuestro mundo, por el mundo que nos rodea y en el mundo donde estamos, un mundo globalizado donde desde cualquier parte del mundo en que estemos podemos hacer una diferencia. Así es, señores. Bueno, yo me queda despedirme básicamente, darle las gracias a todos y bueno, disculpen los errores técnicos, subieron algunos, creo que sí, no soy el mejor operando esto, pero lo hago con mucho cariño y ahí vamos, ahí seguimos y bueno, tendremos nuestro programa número 4 probablemente el día de mañana o pasado, lo estaremos avisando por las redes y de verdad de nuevo un beso a Elizabeth y a Débora por todo este maravilloso programa y seguimos adelante con fuerza y con fe y éxito en ese camino que tienen el próximo septiembre. No, y además vamos a estar conectados. Es correcto. Gracias a ustedes. Gracias, un beso, cuídense, hasta luego. Gracias, y a todos. y a todos. Gracias por ver el video